Hola Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces POP. La venganza de los electroalces POP. Los nuevos reajustes de la programación de Marvel a causa de la pandemia y el retraso de las filmaciones han hecho que lo primero que vayamos a ver de la fase 4 de esta nueva saga sean las series que se están preparando para Disney+, producciones que han dejado ver la alta calidad de las mismas, por trabajos en otras franquicias. Y el par de series que llegaban primero son WandaVision y la serie de Falcon and the Winter Soldier. Aún falta tiempo para su estreno, pero ambas series tienen muchas novedades y por eso en este video te traemos como se filtran nuevos detalles de WandaVision y de Falcon and the Winter Soldier. La serie de WandaVision es la primera que se estrenará en esta plataforma, esperaremos poderla ver a finales de este año, ya que los dos trailers que hemos visto nos han demostrado que se viene algo grande para esta historia de Scarlet Witch. En estos trailers estuvieron llenos de pistas y referencias a los cómics, que nos dejaron ver una pequeña mirada de lo que nos espera con esta serie. Pero es muy probable que los trailers no nos hayan revelado todo y que muchos datos de los importantes de la trama aún Marvel quiere mantenerlos en secreto, porque aún no entendemos cómo es que sucederá todo este evento de la creación de la realidad de Wanda y cómo es que Vision será traído de vuelta. Como siempre es gracias a algunas filtraciones que nos hemos podido enterar de algunos datos importantes de esta serie. Fue a través de Twitter que un usuario compartió unas fotos nuevas de la serie. Estas fotos son del set de filmación de WandaVision, donde se ve a Elizabeth Olsen en el set de Los Ángeles, vestida con un vestuario que Marvel aún no nos había mostrado. También se compartieron fotos de otros miembros del elenco por esta misma cuenta. Nos mostraron a Paul Bettany, Tejona Paris y Catherine Han, y el segundo tuit también presenta a una mujer rubia, que supuestamente también es Elizabeth Olsen, con un vestuario secundario, que parece ser para una escena completamente diferente. Muchos fans ya han comenzado a especular que la escena que se está filmando en el momento en que ocurrieron las fotos, está relacionada con un set exterior de WandaVision que involucró una carpa de circo, lo que lo vuelve muy interesante. Ya se había mostrado por otras fuentes un set de circo y un vestuario similar de Wanda, por lo que parece ser que estas escenas en Los Ángeles son parte de las escenas que se están refilmando. Y es que si lo vemos como todo más en conjunto, y tomando en cuenta que esta serie tiene varios momentos como de época, podemos pensar que Olsen y Bettany están tan arreglados para lo que podría ser un número musical, específicamente ambientado, en la década de 1950 o 1960, ambos periodos de tiempo que se mostrarán en la serie, pero como con un estilo de número de circo o algo así. Esto le agregaría un nuevo elemento a las diferentes épocas que la serie ha tratado de mostrar al menos en los trailers. En el caso de Tejona Paris la vemos con un peinado estilo afro, uno que podría ser de la época de los años 70's. Quizá ella trate de entrar a la dimensión de Wanda y sea este momento en el tiempo, y por eso es que la actriz cuenta con este estilo de peinado. En el caso de Catherine Han no la hemos visto caracterizada de su personaje en las fotos filtradas, pero recordemos que por el trailer nos quedó claro que ella, al igual que Wanda y Vision, estaría saltando de época en época. El otro detalle del cual tenemos muchísimas dudas es que nos muestran las imágenes con una mujer rubia que aparece, una posibilidad es que se trata de una vecina amistosa o también una vecina metiche que podría tener esta peculiar familia, tal como ya sabíamos que tendrían. En el trailer de la serie se nos mostró muchísimas tomas rápidas del elenco en muchos escenarios diferentes, como Wanda y Vision asistiendo a una cena con sus vecinos, pero también podría ser una cara familiar que Wanda no ha visto en un tiempo. Las posibilidades son infinitas, pero cada vez vemos que dentro de esta realidad de Wanda habrá más gente que participe en ella, y justamente con los dos trailers que habíamos visto todo parecía indicar que estas nuevas fotos aún revelan nuevos atuendos que aún no se habían visto antes, y sin embargo de alguna manera solo ofrecen la más mínima pista de para qué podrían estar usándolos, porque no sabemos si serán para una gran escena o solo para un par de segundos, lo que termina por ser cierto es que esta serie aún tiene muchos elementos por revelarnos. Otro vistazo que hemos podido ver en esta serie es gracias a la línea de figuras de Funko Pop, porque ya sacaron su colección de la serie de Wanda Vision, y muestran múltiples versiones de Wanda y de Vision en diferentes periodos de tiempo establecidos para ser representados en la serie. Puede que estas figuras solo nos confirmen muchos de los momentos de época que tendrá la serie, la parte en blanco y negro con ropa de los 50, la de ropa de los 70s, y claro, los disfraces de Halloween de sus icónicos disfraces de los cómics. Pero si nos damos cuenta en la figura de Vision, lo podemos ver con dos versiones diferentes, una de una cara de un androide y la otra con su cara de humano. Esto refleja que en algún momento a lo largo de la serie en esta realidad de Wanda, en algún momento Vision regresará a verse más como un androide que como un humano, algo que también ya vimos en el trailer justo cuando se encuentra con la que podría ser Agatha Harkness. Además, los tres periodos de tiempo representados en estas figuras son 1950, 1970 y 1990 o la actualidad, y podrían indicar estos tres como los tres periodos de tiempo más importantes explorados en los nueve episodios. Por otro lado, la serie de Falcon and the Winter Soldier también nos trae novedades. La buena noticia es que la producción de la serie de Falcon y Bucky por fin se pudo reanudar, y los trabajos que comenzarían en los sets de Atlanta ya dieron el inicio en el mes pasado, lo que nos dice que este proyecto por fin va nuevamente en camino para terminar su producción. Aunque es importante recordar que uno de los principales problemas que enfrentaba la serie era estas escenas que se llevarían a cabo en la República Checa en la ciudad de Praga, que de acuerdo al elenco eran de vital importancia para la trama y que con las restricciones por la pandemia parecían las más complicadas de poder filmarse. Ahora por fin se sabe que el equipo de filmación ya se ha trasladado a Praga, lo que podría dar a entender que las etapas finales de producción están en marcha, y que esperemos que no falte mucho tiempo para concluirlas. Ahora han surgido nuevas fotos del set de la serie de Falcon and the Winter Soldier para Disney+. FanDim Filmu, un sitio web de la República Checa, reveló nuevas fotos del set de Falcon and the Winter Soldier. Las fotos del set nos revelan puntos intrigantes de la trama, como otras veces hemos visto pero muestran una ubicación donde los protagonistas aparecerán. Sin embargo, a pesar de que las fotos no parecen decir mucho, este sitio web compartió más datos notables de la serie a revelar que no necesariamente los personajes en la trama de la historia se supone que irían a Praga, más bien Praga va a ser presentada y acomodada como otro lugar. Esto no es ninguna sorpresa porque con frecuencia se hace esto en las filmaciones porque hay lugares que es más fácil filmar que otros, o porque los lugares que quieres mostrar no existen. Y ellos mencionaron, El rodaje en Praga comenzó hace unos días. Los cineastas están usando algunas de las mismas ubicaciones que estaban usando antes del inicio de la pandemia y están agregando algunas más. Pudimos saber que Praga representará una ubicación desconocida de Oriente Medio. La locación de Praga ha sido vestida como una calle árabe o algún tipo de mercado. Esta página también menciona que el lugar al que la dirección de arte trata de convertir a las calles de Praga es Letonia. Esto lo concluyen por diferentes arreglos y principalmente por un carro que se veía en el set. Si bien las fotos del set no ofrecen muchas pistas, aún brindan una mirada más a lo que podría ser la serie, que aún no nos han dado ningún adelanto oficial. La revelación de que es más bien una ubicación de Medio Oriente lo que pretendía filmar, no sabemos aún del todo en qué punto de la trama se incorpora. Podría ser quizá en este mercado árabe que en realidad se trate de otro punto más de Madripoor, lugar ficticio que ya sabíamos que aparecería en la serie gracias a otras imágenes filtradas que lo mencionaban. La mención de Letonia se alinea con la revelación anterior de la sinopsis del programa de Sam y Bucky que emprenderán una aventura global. En cierto modo, esta representará una oportunidad para que ambos personajes desarrollen su amistad aún más, lo que en la última instancia conduce a la dinámica al estilo arma letal que Sebastian Stan se burló anteriormente que eso sucedería. Este podría ser uno más de otros lugares del mundo a donde los personajes tendrán que ir. Según la página y sus fuentes, el equipo de producción estaba filmando una escena de persecución cerca del Teatro Nacional, uno de los principales sitios históricos de Praga. Ni Sebastian Stan ni Daniel Brühl están en Praga, pero las fuentes dicen que llegarán en una fecha posterior. Actualmente Anthony Mackie y Wyatt Russell ya están en Praga para la producción. Otro dato importante a destacar es que Adepero Oduje se vio en la locación. Su papel aún se desconoce, pero se cree que el personaje de Oduje será alguien cercano a Sam Wilson de Anthony Mackie. Además de estas fotos de la serie, se tienen nuevas imágenes promocionales de la serie, acompañadas de una nueva descripción. Esto es gracias a una página que venderá diferentes productos promocionales inspirados en la serie, y para su venta es que ha compartido esta información. La descripción dice lo siguiente. Sam Wilson, también conocido como The Falcon, y Bucky Barnes, también conocido como The Winter Soldier, parten a una nueva aventura mundial, todavía recuperándose de los eventos de Avengers Endgame y luchando por darle sentido a un mundo sin Steve Rogers. Y ahora usted también puede tomar el manto del Capitán América y defender a la nación contra los esfuerzos manipuladores del Barón Simo. La nueva imagen de los dos héroes ofrece otro vistazo a los protagonistas, quizás sin mucha novedad de otras imágenes que ya habíamos visto antes, pero la descripción es la que tiene un par de puntos importantes, aclara algunos detalles importantes y ayuda a generar más emoción de lo que estamos a punto de ver. Vuelven a mencionar que será una aventura por diferentes partes del mundo, cosa que estamos viendo con las imágenes de Praga y hablan del Barón Semo. Este conocido villano que su participación en la serie ha estado algo en debate de qué papel jugaría, porque se pensaba que podría tratarse de un villano algo reformado o que por lo menos se hizo algún tipo de tregua para enfrentarse a una amenaza aún mayor. Por lo que menciona la descripción, no parece que se vaya a tomar esta dirección, por lo que Semo seguirá siendo una amenaza para Falcon and the Winter Soldier. Con todo esto, esta serie se perfila como uno de los proyectos del universo cinematográfico de Marvel más emocionantes y no podemos esperar para que por fin tengamos su estreno. Pero de igual manera, si te interesa conocer por qué el multiverso de Spider-Man será una reverenda locura, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.